¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos al club, a este curso baloncestístico 2013-2014. Ahí, ahí, ahí estamos, ¿eh? En el TD Garden, en Boston, Ada y Miel, para este partido fantástico. Bueno, ¿qué tal, Andrés? Tenemos hoy aquí un duelo tremendo entre los Boston Celtics y Oklahoma City Thunder. Partido, bueno, tercer partido que va a jugar Ray John Rondo desde su vuelta a las canchas. Recordemos que Rondo ha estado más de un año sin jugar ningún partido por esa lesión en la rodilla. Ya regresó contra los Lakers la semana pasada, también jugó en Orlando unos minutos. Pero bueno, es el segundo partido que va a jugar aquí en su cancha, en Boston. Y mucha expectación, suponemos, ¿no? Frente a este partido. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Con la superestrella de estos Boston Celtics. Ya saben, se han ido Paul Pierce, se ha ido Kevin Garnett, se ha ido Jason Terry, pero se ha quedado aquí Ray John Rondo, ¿eh? Rondo, ahí estamos. Bueno, salto inicial. Vamos a ver este partido, a mí, en Oklahoma City, que viene como una moto. Sí, vienen de ganar tanto a Portland como a San Antonio Spurs. Este último partido, además, en cancha de los Spurs. Y bueno, pues un equipo que viene en plena forma. Vamos a ver estos Thunder, ¿no? Qué versión nos ofrecen hoy aquí en Boston. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Balón en ataque para Reggie Jackson. Ya saben que está afuera Russell Westbrook. Lanzamiento, ¡eh! Pincho de Merluza. Vamos a ver, balón en transición. Ahí tenemos ya Rondo, Rondo, Rondo para Salinger. ¡Ey! Ahí estamos, falta personal. Dos tiros libres para Salinger, Daimiel. Ya hemos visto ya, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos a Scott Brooks, entrenador de estos Thunder. Sí, ya hemos visto en esta primera salida de los Celtics lo que aporta Rondo. Reggie Jackson Rondo es un jugador que, si bien no es un gran notador desde la posición de base, pero es decisivo en muchísimas facetas del juego. Por ejemplo, en la salida al contraataque, la toma de decisiones, este equipo de Boston Celtics se convierte en un magnífico equipo al contraataque con Reggie Jackson Rondo en pista. No solo por lo que él puede hacer a nivel individual, sino por lo que puede aportar a sus compañeros. Bueno, ahí estamos, ahí. Vaya pincho de merluza, fantástico de Reggie en ronda. Acción defensiva, balón ahí para Everie Bradley, uno de los destacados, ¿no? En la ausencia de Rondo. Ahí tenemos, balón en ataque para Boston Celtics. Rondo, Rondo con el balón. Ya saben, Rondo con el culo redondo. Balón para Reggie en rondo. Rondo para Salinger, balón para Humphreys. Rebote otra vez para Salinger, lanzamiento. ¡Ey! Falta personal. Ahí han empezado fuertes los Boston Celtics en la pintura, buscando a Humphreys y a Salinger. Daimiel. Sí, este Salinger, que es un jugador que lo está haciendo muy bien de momento. Chris Humphreys, bueno, ya sabemos, adquirido en ese traspaso precisamente con los Brooklyn Nets. Y bueno, habrá que hablar, ¿no? A lo largo del partido de Kardashian. ¡Ey! Ahí estamos, ¿eh? Kim Kardashian, ya saben, el lío que se montó, ¿eh? Con Chris Humphreys, ¿eh? Con Kardashian. Crónica en rosa. ¡Ada y miel! Bueno, ahí estamos. Balón en ataque para Ibaka. Balón para Oklahoma City Thunder. Que realmente han empezado muy bien la temporada, como decíamos. Balón para Perkins. Perkins para Sefolocha. Lanzamiento y falta personal. Perkins, Daimiel, ex-Boston Celtics. Sí, bueno, en ese traspaso, ¿no? En el cual Jeff Green llegó a este equipo de Boston y Kendrick Perkins, que había sido un jugador muy importante en estos Celtics, pues se marchó a Oklahoma City. Pero bueno, yo creo que los dos equipos salieron ganando. Oklahoma consiguió lo que necesitaba, que era una presencia en la pintura. Y Boston consiguió una estrella joven, un anotador, un jugador de mucho futuro. Bueno, ahí estamos. Triple E, que no entró. Rebote para Kevin Durant. Durántula. Ahí estamos con Kevin Durant. Balón para Sefolocha. Lanzamiento y canasta. Canasta de Oklahoma City. Buen pase ahí de Kevin Durant. Balón en ataque ya para Boston. Boston con el balón. Ahí estamos con Rajon Rondo. Ya saben, el más rápido de la clase. Balón para Triple E, que no entró. Otro fallo ahí en el lanzamiento exterior de Bradley. Balón en ataque para Reggie Jackson, que lo está haciendo realmente bien, Daimel, en ausencia de Westbrook. Sí, muy destacada la participación de Reggie Jackson en estos Thunder de momento, ante la ausencia de Russell Westbrook. Lo está haciendo muy, muy bien. Y bueno, para ser un base suplente ahora mismo, probablemente es el mejor base suplente de toda la liga. Bueno, ahí estamos. Lanzamiento. Ahí, canasta. Gran calidad. Ahí, dos puntos para Kendrick Perkins. Balón en ataque para Rondo. Rondo con el balón, ahí adquiriendo protagonismo. Triple E de Bradley. Fantástica la asistencia de Rajon Rondo. Y a la tercera fue la vencida. Ahí es el lanzamiento exterior de Bradley. Balón en ataque ya para Oklahoma. Oklahoma City. Balón para Kevin Durant. Kevin Durant con el balón. Durant con el balón. A punto de robar ahí a Everett Bradley. Balón para Reggie Jackson. Jackson con el balón. Ya saben, estamos en Boston. Boston piensen en verde. Balón para Jackson. Gran defensa de Rondo. Lanzamiento que no entró. Rebote para Jack Green. Balón, balón, balón. Ahí en ataque para Boston. Rondo, Rondo con el balón. Rondo, Rondo. Asistencia. No, balón para Bradley. Lanzamiento. Y canasta. De cerco, Daimiel. De cerco. Bueno, una canasta fantástica con ese pase de fantasía a la media vuelta de Rajon Rondo. Y luego, finalmente, Chris Humphries que asistió para que anotase la canasta a Bri Bradley. Y, bueno, pues estos Celtics, de momento, muy buena versión la que estamos viendo de Boston. Bueno, ahí estamos. Este equipo de Aimiel con Rajon Rondo no tendría el récord que tiene. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, estos Celtics probablemente con Rajon Rondo estarían en puestos de play-offs ahora mismo. Ahí vemos de nuevo la asistencia de Rondo. Pero es que, Daimiel, es que este equipo de Boston, el récord que lleva, es un récord que de momento no es nada bueno, pero están cerca, ¿no?, de la octava posición en play-offs. Y es que este equipo con Rajon Rondo, Daimiel, conforme vaya adquiriendo minutos, pueden estar ahí, ¿no? Sí, bueno, estos Celtics deberían mejorar, ¿no? En la segunda mitad de temporada deberían tener un récord bastante mejor que el que han tenido en esta primera mitad. Sobre todo, pues, aplicando esa regla de tres que tú has comentado, ¿no? Si sin Rondo han conseguido hacer esto, que lo han hecho relativamente bien, pues con Rajon Rondo en el equipo seguro que podrán conseguir un récord mejor. Bueno, ahí estamos, balón, balón, balón. ¡Triple! ¡Ey! Falló Rajon Rondo, esa no es su especialidad. Balón para Bradley, lanzamiento, no. Bueno, hay muchos fallos, ¿eh? Muchos fallos en el tiro exterior de Boston Celtics y se acaba este primer cuarto, Daimiel. Pero buena versión la que hemos visto de Boston. Sobre todo teniendo en cuenta que han fallado muchos tiros exteriores en posiciones relativamente cómodas. Y a pesar de eso, pues, solamente están un punto abajo con este equipo de Oklahoma City Thunder. Así que, bueno, yo creo que de momento la lectura de este primer cuarto por parte del entrenador de Brad Stevens debe ser muy positiva. Y, bueno, los Celtics peleando, ¿no? Por poco a poco encontrar esa química de equipo que ahora tienen que reajustar con la entrada de Rajon Rondo en el equipo. Bueno, ahí estamos. ¡Hombre! ¡Mira quién está aquí, Daimiel! El reflexivo, Derek Fischer. Vamos a ver, balón en ataque para Fischer. Fischer ahí marcado por Phil Pressey. Balón para Jeremy Lall, lanzamiento. ¡Ey! Muy precipitado ese rebote para Olinich. Balón para Boston Celtics. Ahí estamos con Pressey. ¡Ey! El aterrizaje fantástico de Gerald Wallace. Daimiel, bueno, otro de los jugadores, ¿no? Que ha llegado aquí a Boston en ese traspaso con Brooklyn Nets. Esa salida de Paul Pierce, de Kevin Garnett, de Jason Terry. Un jugador que puede aportarle mucho a este equipo, sobre todo en la faceta defensiva. El loco en ataque, pues, nunca ha sido un buen tirador. Siempre ha sido más bien un finalizador. Un slasher, como suele llamarse allí en la NBA. Pero es un jugador que a nivel defensivo, a nivel de rebote, puede aportarle mucho a estos Boston Celtics. Y, de hecho, es un jugador que estuvieron encantados, por parte de la franquicia de Massachusetts, de adquirir aquí en ese traspaso con los Nets. Bueno, ahí estamos. Balón que va a poner en juego Brandon Bass. Motrenko Mix. Brandon Bass. Espectacular el aspecto físico de Brandon Bass. Realmente tremendo. Ahí tenemos, precisamente, a Brandon Bass. Balón, ¿eh? Ahí, perdido. Perdido por los Celtics. Balón al contraataque por parte de Oklahoma. Ahí estamos. Balón para Thunder. Lanzamiento ahí, ¿no? Balón atrás. Balón para Derek Fisher. Ahí estamos con Adams. Adams para el reflexivo. Derek Fisher. Balón para Jones. Ahí estamos. Triple. Que no entró. Rebote, rebote, rebote para Collison. Y canasta de Nick Collison. Un clásico de Aymiel. Sí, un jugador que lleva toda su vida en esta franquicia. Lo comentamos hace unas semanas en el partido que retransmitimos también de Oklahoma City, que es un jugador que lleva aquí desde los tiempos en los que este equipo se llamaba Seattle Supersonics, ¿no? Ey, Seattle Supersonics. Los chicos del barrio. In the ghetto. Algún día tenemos que traer aquí un partido, ¿eh? Un partido clásico con los Seattle Supersonics de Gary Payton. Sean Kemp. Bueno, ahí estamos. Triple. De Presi. Phil Presi. De Aymiel. Bueno, un base suplente que de momento lo está haciendo muy bien. Lo ha hecho realmente bien en ausencia de Rayon Rondo. Y bueno, pues va a ser un jugador que va a tener mucha confianza. Seguramente, precisamente debido a esos minutos de los que ha gozado. Ahí estamos, ¿eh? Respuesta con otro triple. Del reflexivo. Claro que sí. Derek Fisher. Un clásico de la liga. Un veterano. De la guerra del Vietnam. Do you love me? Ahí estamos. Balón para Bradley. Bradley con el balón. Ahí estamos con ese balón interior para Brandon Bass. Lanzamiento. Y falta personal que le han hecho. Ahí tienen. Motrenko Mix. Brandon Bass. Vaya pinta que tiene realmente, De Aymiel. Espectacular, ¿eh? Sí, un jugador realmente muy fuerte. Un gran anotador. Desde 4 o 5 metros. Y luego un jugador que ha ido trabajando poco a poco con los años. Ese juego interior. Ese juego en el poste. De espaldas a canasta. Porque ese tiro exterior siempre lo ha tenido. Así que, bueno. Poco a poco mejorando en facetas del juego Brandon Bass. Ahí estamos. Balón en ataque para Kevin Durant. Balón para Jeremy Lamb. Lanzamiento. Le dejaron solo. Y ganaste. Este falla pocas. Este Jeremy Lamb. Daimiel. Que también lo está haciendo muy bien. Sí, un jugador muy joven. Su primer año en los Thunder. La verdad que lo está haciendo realmente bien. Y, bueno. Es un jugador al cual no le puedes dar espacio. Porque es un fantástico tirador. Bueno, ahí estamos con Phil Presley. Balón en ataque para los Boston Celtics. Ya saben, estamos en Boston. Piensa en verde. Balón ahí robado por parte de Reggie Jackson. Jackson con el balón. Jackson. Ahí estamos. Jackson para Ibaka. Que está solo, pero un poquito lejos. Lanzamiento y falló. Rebote para Boston Celtics. Ahí estamos con Jeff Green. De momento muy desaparecido. Balón para Jeff Green. Jeff Green ahí con el balón. Balón para Presi. Balón para Humphreys. Ahí estamos. Balón ahí para Olinich. Desajuste defensivo. Olinich para Gerald Wallace. ¡Ey! Y dieron la canasta. Sí, tapón ilegal por parte de Kevin Durant. Ya saben que cuando se hace una bandeja entrando a canasta, si el balón toca primero en tablero, si después de eso hay tapón, el tapón es ilegal. No se puede tocar la pelota una vez que ya ha tocado en el tablero. Bueno, ahí estamos. Kevin te explicas. Daimiel, vamos a ver. Balón en ataque para Ray Jackson. Para Oklahoma City. Último minuto de este segundo cuarto. Balón en ataque para Jackson. Jackson, ahí intentaba robar el balón. Rondo. Ya saben. Ray John Rondo, el más rápido de la clase. Y va a poner el balón de juego. Ahí Oklahoma City. Ahí tenemos, ¿no? Las estadísticas. Sí, del otro día la victoria frente a Portland. 15 puntos. 5 asistencias. 7 rebotes para Ray Jackson. Fantásticos números. Bueno, ahí estamos con Kevin Durant. Durant con el balón. Balón, balón, balón. Para Sefolosha. Lanzamiento. No entró. Rebote para Schalinger. Cuidado que vienen los Celtics. Cuidado con Rondo. Rondo con el balón. Cuidado, cuidado, cuidado. Lanzamiento no. Lanzamiento. Balón exterior. Triple, triple. Ahí estamos con Rondo buscando la jugada. Elaborando. Balón para Schalinger. Ahí estamos. ¡Triple! Fantástica la circulación de balón de Daimiel. Bueno, esto es lo que ganan los Celtics con Ray en Rondo. Esta circulación de balón. Bueno, ahí estamos. Cuidado la salida. El rebote, el rebote. Balón para Rondo. Cuidado que vienen, que vienen. Ahí estamos. ¡Ey! Fuera de banda. Van a poner el balón en juego los Boston Celtics. Y vamos a ver, ¿no? Final de primera mitad muy intenso realmente aquí en Boston en el TD Garden. Balón para Rondo. Rondo con el balón. Buscando la jugada. Rondo. Lanzamiento. No. Rebote para Schalinger. Y falta personal. Dos tiros libres para Jared Schalinger. Ahí estamos. Primer tiro libre. ¡Ey! Se salió prácticamente de dentro. De momento, Daimiel, una gran versión, ¿no? De estos Celtics. Sí, vamos a ver cómo termina. Pero hemos visto a unos muy buenos Boston Celtics en este segundo cuarto. Bueno, vamos a ver. Balón puesto ahí en juego por parte de Oklahoma. Últimos segundos. Últimos segundos. Vamos a ver Roger Jackson, que se la va a jugar, ¿no? Balón fuera para... ¡Triple! Que no entró, no entró. Balón, balón, balón. Últimos segundos. ¡Triple! Daimiel, fíjate ahí cómo ves al suelo. Cómo ves al suelo. Se forocha, realmente fantástico, Daimiel. Bueno, un triple tremendo. Desde prácticamente nueve metros. El que ha notado se forocha para cerrar este último cuarto de la primera mitad. Este segundo cuarto por delante, un punto arriba en el marcador. Oklahoma City Thunder. Pero ha sido una gran primera mitad por parte de ambos equipos. Especialmente nos ha gustado lo que hemos visto en Boston Celtics. La circulación de balón que te aporta, sobre todo, tener de vuelta a Rayyon Rondo. Bueno, es que realmente, Daimiel. Boston, yo creo, que ha hecho una muy buena primera mitad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estos... Es que estamos hablando, Daimiel, de uno de los dos o tres mejores equipos de la NBA. Con Oklahoma City Thunder. Entonces, claro. Y eso que no tienen a Russell Westbrook. Pero estamos viendo a unos muy buenos Boston Celtics. Con la vuelta ahí de Rayyon Rondo. Cómo nos gustan los jugones, Daimiel. ¿Por qué todos los jugones sonríen igual? Sí, además, Rayyon Rondo lo que le aporta a estos Celtics, hemos comentado sobre todo, es la fluidez en ataque. El hecho de que el equipo no se atasque en ataque estático, sino que tengan fluidez, circulación rápida de balón. Y, bueno, pues hemos visto ahí, sobre todo, ese último triple, esa última canasta de Boston Celtics en esta primera mitad. Ese triple de Phil Pressey. Hemos visto, sobre todo, esa circulación de balón por parte de los Celtics, iniciada siempre por Rayyon Rondo. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si tenemos también una gran segunda mitad. Seguro que sí. Ahí estamos, balón en ataque ya para Rayyon Jackson. Ahí estamos con Reggie. Reggie con el balón. Balón en ataque para Oklahoma City Thunder. Balón para Jackson. Jackson buscando ahí esa jugada. Esa jugada. Triple, que no entró. Rebote para Schalinger. Ahí vamos, 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 vamos. Al contraataque con Boston Celtics. Rondo con el balón. Vaya pase, vaya telegrama. Vaya telegrama que le ha metido ahí, ¿eh? A Schalinger. Tremendo. Lo de Rayyon Rondo. Lanzamiento de Schalinger, ¿eh? Que no entró. Fallando tiros libres Schalinger, Daniel. Problemas. Sí, bueno, no es que sea un mal tirador de tiros libres, pero es cierto que está fallando. Hay otro fallo más. Está fallando muchos tiros libres Boston Celtics. Bueno, cuidado, porque con un equipo como Oklahoma City, Daniel, esto se puede pagar caro, ¿no? Puedes acordarte luego de esos puntos fallados en el último cuarto. Balón en ataque para Oklahoma. Ahí estamos con Ibaka, que no se atrevió a lanzar esta vez. Balón para Ray Jackson. Buena defensa de Rondo. Y rebote para Boston Celtics. Ahí estamos con la salida al contraataque de Rayyon Rondo. Rondo con el balón. Ahí estamos. Pide calma, pide calma. Balón para Chris Humphries. Balón para Jeff Green. Green con el balón. Balón para... Triple de Bradley, Daniel. Sí, pide tiempo muerto Scott Brooks. Hemos visto nuevamente en este inicio, solamente llevamos un minuto de esta segunda mitad, pero hemos visto lo mismo que al terminar la primera. Gran circulación de balón por parte de los Celtics. Los ajustes defensivos, las ayudas que llegan tarde en los Oklahoma City Thunder y por eso ese tiempo muerto de Scott Brooks. Para ajustar, porque la verdad es que esta primera mitad ha terminado mal para ellos. La ha salvado con ese triple Sefolosha, pero la segunda mitad arranca exactamente igual. Bueno, ahí está otra vez el fallo en el tiro. Gran defensa de Rondo. Balón ahí, a punto de perder. Boston Celtics. Balón, balón, balón para Rondo. Lanzamiento y no entró. Bueno, rebote ahí para Oklahoma City. Dos arriba Boston Celtics. Balón para Ray Jackson. Robo de balón. Ahí estamos con Rondo. Rondo, 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 Rondo. El aterrizaje fantástico de Ray John Rondo, Daniel. Bueno, la confirmación, la confirmación de que Ray John Rondo está totalmente recuperado el otro día en ese partido fuera de casa frente a Miami Heat, perdón, frente a Washington Wizards. Prefirieron no utilizar a Ray John Rondo, los Boston Celtics, pero bueno, se nota que está bien, que está recuperado de esa lesión de rodillas. Es una noticia fantástica para todos los fans de los Celtics. Y bueno, ahí hemos visto esa elevación, ese contraataque, ese mate fantástico que demuestra que está 100% físicamente después de esa lesión, que la ha tenido, como hemos dicho, más de un año apartado de las pistas. Bueno, ahí estamos. Lanzamiento que no entró. Balón, rebote para Motrenko Mix. Brandon Bass y Canasta. Canasta ahí, cómo cazó, cómo pescó ese rebote a lo Carpanta. Brandon Bass. Fantástica la canasta. Y balón en ataque, ya saben, para el reflexivo. Derek Fischer. Balón en ataque para Lamp. Para Derek Fischer. Ahí estamos con el reflexivo. Balón para Jeremy Lamp. Lanzamiento muy forzado. Que no entró. Rebote para Brandon Bass. Motrenko Mix. Balón al contraataque para Boston. Cuidado, cuidado con Rondo. Cuidado con Rondo. Balón buscando a Gerald Wallace. Triple E. Que no entró, que no entró, no entró. Pero falta personal, Daimiel. Sí, han pitado falta personal. Adams sobre, creo que ha sido sobre Chris Humphries o sobre Brandon Bass. Y bueno, cuatro arriba de momento Boston Celtics. Como lo hemos dicho, gran versión la que estamos viendo de estos Celtics. Balón en ataque para Gerald Wallace. Balón para Brandon Bass. Lanzamiento y dos. Este ahí no la falla. Bueno, seis arriba Boston. Cuidado, Daimiel. Cuidado. Que vienen los Celtics. Ahí estamos. Balón en ataque para el reflexivo. Derek Fischer. Fischer con el balón. Fischer. Balón, balón, balón ahí para Adams. Adams para Durant. Durántula. Balón en ataque para Lamb. Ataques muy farragosos, Daimiel. Atasco en la M30. Balón ahí para Jeremy Lamb. Lamb con el balón. Lanzamiento. Bueno, ahí han pitado falta personal. No sé yo si había mucha falta ahí, Daimiel. Pero bueno, dos tiros libres para Lamb. Bueno, de momento lo que se está viendo es que estos Celtics también con Rey en Rondo. Una cosa de la que quizá no se va a hablar tanto. Porque se va a comentar sobre todo el apartado ofensivo. Pero estos Celtics con Rey en Rondo en el equipo también ganan muchísimo en defensa. Probablemente Rey en Rondo es el mejor base de la NBA a nivel defensivo. Uno de los dos o tres mejores como mínimo. Y la recuperación de Rondo también implica que el equipo en ese apartado gana mucho. Bueno, ahí estamos. Falta personal sobre Olinich. Este pivo que lo está haciendo realmente bien. Buena muñequita de Kelly Olinich. Ahí estamos. Dos tiros libres. Convirtió en primero. Segundo tiro libre. Convirtió también. Convirtió con seguridad. Ahí estamos. Últimos segundos de este tercer cuarto. Balón en ataque para el reflexivo. Derek Fischer. Para Jeremy Lamb. Lamb con el balón. Vamos a ver. Buscando ataque. Oklahoma. Fischer. Lanzamiento y canasta. Canasta ahí de Derek Fischer. Balón que van a poner en juego los Boston Celtics. Vamos a ver. Últimos segundos. Últimos segundos de este tercer cuarto. Balón en ataque para Phil Presley. Ya saben. Estamos en Boston. 2-8-3-2. No es el marcador de un prefijo telefónico. Es el marcador aquí en Boston. Vamos a ver ahí. Vamos a ver ese balón en ataque para Boston Celtics. Balón para Bradley. Bradley para Olinich. Olinich. Falta personal. Dos tiros libres para Olinich. Primer tiro libre. Convirtió. Sí. Ahí está. Entró prácticamente llorando. Pero entró. Vamos a ver ese segundo tiro libre para Olinich. Daimiel. Bueno, un pivot que lo está haciendo bien de momento en su primera temporada en los Celtics. Mucha juventud, ¿no? En estos Celtics. Sí, sí. Realmente. Mucha juventud. Vamos a ver este último ataque. Balón para el reflexivo. Derek Fischer. Fischer con el balón. Triple. Fantástico, Daimiel. Del reflexivo. Bueno, grandísimo triple de Derek Fischer. Con el defensor prácticamente encima. Pero ahí convierte ese tiro de tres que coloca precisamente a tres puntos. A Oklahoma City para cerrar el cuarto nuevamente con un tiro sobre la bocina prácticamente. Bueno, realmente ahí poco pueden hacer, ¿no? Ahí está Brad Stevens animando a su equipo. Ahí tienen a Ray John Rondo. Todas las cámaras con Ray John Rondo. Y también, claro, por parte de Oklahoma City con Durant. Kevin Durant. Los dos protagonistas. Los dos jugadores que deberían ser decisivos. En este último cuarto, de momento, Daimiel. Kevin Durant un poquito desaparecido. Sí, de momento, buen trabajo defensivo el que está haciendo Boston Celtics sobre Kevin Durant. Y, como dices, ¿no? Muy desaparecido de momento en ataque el jugador, el máximo anotador de esta liga. Bueno, ahí estamos con el lanzamiento. ¡Ey! Que no entró. Rebote para Ibaka. Balón en ataque ya para Oklahoma City Thunder. Decía Daimiel. Que, bueno, animando un poquito Brad Stevens, supongo, ¿no? A sus jugadores. A los jugadores de Boston Celtics. Porque poco pueden hacer con los dos triples que les ha notado Oklahoma en ese final de segundo y tercer cuarto. Sí, bueno, son circunstancias del juego con las cuales poco se puede hacer. Pero es cierto que, bueno, dos triples que hacen mucho daño, ¿no? Porque si no hubiesen ocurrido estaríamos hablando de una ventaja de nueve puntos por parte de Boston Celtics. Y, sin embargo, son solamente tres. Y este es un equipo, además, Oklahoma City, que no suele perdonar si les perdonas tú los puntos, ¿no? Bueno, ahí estamos. Balón en ataque para Perkins. Ahí estamos con Big Baby. Baby Perkins. Dos puntos ex de Boston Celtics. Ya saben, aquí muchos años en este campo, en esta cancha, en el TD Garden. Ahí estamos. Balón en ataque para Rayo en rondo. Rondo con el balón. Saben. Tiempo de último cuarto. Tiempo de rondo. Ya saben, el más listo de la clase. Balón en ataque para... Recuperado ahí por parte de Oklahoma. Oklahoma. Ok, sí. Balón para Kevin Durant. Durant con el balón. Falta personal. David Bradley, que no comprende la falta que le han pitado. Y tiempo muerto, Daniel. Sí, tiempo muerto pedido por parte de Scott Brooks, Oklahoma City Thunder. Y, bueno, pues, de momento uno arriba Boston Celtics. Todo apunta a que vamos a tener un final de partido muy igualado. Bueno, vamos a ver. Ojalá que sí, Daniel. Nos gusta la emoción. Balón en ataque. Ahí a punto de recuperar. A punto de recuperar. Uno de los ladrones de guante blanco de esta liga. Que es Rayon Rondo. Un fantástico recuperador de balones. Balón ahí que va a poner de banda Perkins. Perkins para Kevin Durant. Durant, Durant. ¡Qué bárbaro! Daimiel. Canasta de Kevin Durant. Y se ponen por delante. Sí, pide tiempo muerto además Brad Stevens. Recordemos, ¿no? Un entrenador que lo ha hecho muy, muy bien durante su estancia, durante muchos años en la Universidad de Butler. Y, bueno, pues una sorpresa, sobre todo cuando se anunció su elección como sustituto de Doc Rivers por su juventud. Es un técnico que tiene solamente 36 años, Brad Stevens, aunque de momento no lo está haciendo nada mal con estos Boston Celtics. Hombre, yo creo que Daimiel, sinceramente, para haber estado sin Rayon Rondo, demasiado han hecho los Celtics. Sí, sí, la verdad es que yo creo que se esperaba bastante menos de este equipo sin Rayon Rondo. De hecho, incluso llegaron a estar durante muchas jornadas como equipo mejor clasificado en su división en la Atlántica. Y, bueno, de hecho, le han ganado ya dos veces a los Knicks, ¿no? Esta temporada. Bueno, de todas maneras, Daimiel, lo de los Knicks es un tema que me duele especialmente porque vamos a tener que ir al psicólogo. Ahí estamos con Rondo, lanzamiento que no entró. Rebote, rebote, rebote para Perkins. Cuidado que se han puesto por delante. OKC, tres arriba, Oklahoma. Cuidado con estos. Balón para Ray Jackson. Jackson, lanzamiento no, recuperación de balón ahí por parte de Jeff Green. Jeff Green con el balón, 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 balón y canasta. ¡Qué bárbaro! Vaya mate al contraataque de Jeff Green, Daimiel. Bueno, tiempo muerto pedido por parte de Scott Brooks. Fantástica la defensa nuevamente de Boston Celtics. Estamos viendo una muy buena versión defensiva de estos Celtics, más allá de la circulación en ataque que está siendo también mucho mejor por esa presencia de Rayon Rondo. Pero a nivel defensivo estamos viendo a unos muy buenos Boston Celtics. Y por eso precisamente estamos llegando a este final de partido igualado. Bueno, ahí estamos. Canasta de Durantula, Daimiel. Canasta de Kevin Durant. Apareciendo en los momentos importantes. Vamos a ver. Balón en ataque para Rayon Rondo. Rondo, bloqueo ahí de Chris Humphries. Base para Humphries. Y canasta. Y tiro adicional. Vaya telegrama, Daimiel. Vaya telegrama. Vaya asistencia de Rayon Rondo. ¡Qué bárbaro! Bueno, lo decíamos, ¿no? Rayon Rondo, jugador decisivo nuestro en Boston Celtics. Las cámaras estaban con él. Y bueno, pues ahí hemos visto esa asistencia, ese tiro adicional. Que además ha tenido Chris Humphries, que ha resuelto muy bien la jugada. Ha definido muy bien en esa bandeja canasta. Y bueno, empate en el marcador. Bueno, ahí estamos con Perkins. Balón para triple. Que no entró. Rebote, cuidado, cuidado. Se rebote. Y canasta de Perkins. Error ahí. Error ahí. Cerrando el rebote por parte de Boston. Rondo con el balón. Rondo, Rondo. ¡Jugón! ¡Qué bárbaro, Daimiel! Rondo. Vaya canasta. Sensacional. Rayon Rondo. Bueno, ahí Rondo ha estado muy listo porque ha intentado penetrar a canasta antes de que estuviese colocada la defensa de Oklahoma antes de que llegase Perkins. Y de que llegase Ibaka. Y bueno, pues ha sorprendido completamente a la defensa de Oklahoma. Y esos dos puntos importantísimos en el marcador. Bueno, lanzamiento. Rebote para Boston. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Y tocó ahí un jugador de Oklahoma. Vamos a ver. Ahí le dio Kevin Durant, parece ser. Vamos a ver últimos segundos. Estamos ya en el último minuto. Balón para este hombre. Para Rayon Rondo. Empate a 41 en el marcador. Balón, 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 balón para Rondo que pide el bloqueo. Balón ahí para Humphreys. Lanzamiento. Y se salió. Rebote para Schalinger. Cuidado, cuidado. Quiere jugarla. Quiere jugarla Boston. Quiere jugarla Boston. Balón ahí. Ataque. Fuego lento. Balón para Rayon Rondo. Rondo con Jackson. Lanzamiento y canasta de Rondo. ¡Daimiel! ¡Fantástico! Bueno, otra canasta más de Rayon Rondo que se está haciendo con el partido en estos últimos instantes. Como no podía ser de otra manera, siendo decisivo Rayon Rondo. Bueno, ahí estamos. Cuidado, cuidado. El rebote, el rebote, el rebote para Rondo. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué lío! ¡Qué lío se ha hecho ahí Reggie Jackson, Daimiel! Sí, cuidado con esta circunstancia. Porque hay un mismatch, hay un emparejamiento entre Rondo y Perkins. Bueno, ahí estamos con Rondo. Cuidado que se la puede liar, se la puede liar a Perkins. Rondo, 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 Rondo. Lanzamiento y canasta. ¡Jugón! ¡Rondo! ¡Fantástico, Daimiel! ¡Tremendo! Bueno, Rayon Rondo que se ha hecho con el partido por completo en estos últimos instantes. En este último cuarto, decidiendo en ataque, siendo decisivo también en defensa. Lanzamiento de Durant, ahora que no entra. Bueno, ahí estamos a la desesperada. ¡Triple! Que no entra por parte de Kevin Durant. Balón, 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 balón. Y se terminó. Bueno, se terminó. ¡Victoria para Boston Celtics, Daimiel! ¡Tremendo lo de Rayon Rondo! Bueno, hemos visto a Rayon Rondo a un muy buen nivel físico. Esto es una gran noticia para Boston Celtics. Más allá de esta victoria, es una gran noticia para lo que queda de temporada. Recordemos que estamos ahora recién superado. El Ecuador, la mitad de esta temporada regular. Y Boston Celtics, que puede mirar al futuro más próximo con muy buenos ojos. Por este jugador, ¿no? Elegido, además, MVP. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Ocho puntos, tres asistencias, dos rebotes, un robo de balón. Un poquito de todo, Daimiel. Sí, sobre todo, más allá de la estadística, el impacto, ¿no? El impacto que ha tenido Rayon Rondo en el partido. Incluso, pues, en jugadas en las cuales la asistencia no es suya, pero él es el que inicia la jugada que termina en canasta. Y luego, pues, también echándose el equipo a la espalda en el último cuarto. Un jugador tremendo, Rayon Rondo, uno de los mejores bases de esta liga. Y, sin duda, pues, un jugador que los Boston Celtics están encantados, ¿no? Reciben con los brazos abiertos para esta segunda mitad de la temporada. Bueno, pues, vamos a ver. Estadísticas, Daimiel. Bueno, sí, ahí tenemos, ¿no? Ocho puntos, Every Bradley. También ocho para Rayon Rondo. Pero, como vemos, ocho puntos, tres asistencias, dos rebotes, un robo, un tapón, un poco de todo. Y en Oklahoma City, máximo anotador, sorprendente. Se Folosha con nueve puntos. Derek Fisher, ocho puntos, muy bien desde el banquillo. También muy bien Kendrick Perkins, ocho puntos, cinco rebotes, pero muy desaparecido. Solo con cuatro puntos, Kevin Durant. Bueno, no siempre se puede tener un buen día, Daimiel. El caso es que nos lo hemos pasado realmente bien con este partido. Hemos disfrutado, ¿eh? Aquí en Boston, ya saben, piensen en verde. En el TD Garden, en Boston, Massachusetts. Así que nada, bueno, Daimiel. La semana que viene volvemos aquí con otro partidito, ¿no? Sí, y recordamos, por cierto, a la gente, antes de cerrar el capítulo, que pueden ir mandándonos, pueden ir guardando sus repeticiones, porque la semana que viene daremos ya información concreta sobre cómo enviar esas mejores canastas para el top semanal. Pero bueno, Daimiel, ¿qué me estás contando? Top semanal, eso va a ser, bueno, eso va a ser realmente tremendo, ¿no? Sí, sí, vamos a estar ahí todas las semanas con un top semanal, antes del partido de las dos de la tarde. Bueno, pues ya está, aquí tenemos de todo. Así que ya saben, seguiremos viéndonos por aquí con más NBA, y como siempre, ya saben, ¿eh? I love this game.